Para protegerte de la COVID-19 desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando utilices el gimnasio. Podés utilizar mascarillas especiales para realizar actividad física. Asegurate que hayan limpiado las máquinas antes de utilizarlas. Procura que el paño para secarte el sudor no sea el mismo que usas para manipular las máquinas. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas. Usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos!